Convento de la Inmaculada Concepción en Sacualpan de Amilpas, Morelos En el oriente del estado de Morelos se encuentra este hermoso convento agustino, construido en el siglo XVI. Esta población de Sacualpan está rebosante de detalles barrocos, así como huertos, capillas de barrio, vestigios de haciendas y un tianguis donde se comercializa con trueque. Los orígenes de este convento se remontan a 1535 cuando se inicia la construcción y a 1567 cuando se concluye esta. En el pasado siglo se colocó un gran reloj, si bien ya no cuenta con sus ornatos originales del siglo XVI, es todavía una construcción que conserva atributos neoclásicos y barrocos. La iglesia presenta una planta cuadrangular original, además la fachada tiene a la derecha la torre del campanario y una capilla abierta. En el atrio aún se conservan dos capillas posas de planta triangular. Sacualpan de Amilpas es un municipio muy bonito. Sacualpan de Amilpas te recibe con los brazos abiertos. Gracias.